¡Hola facilitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si aún no me conocen, mi nombre es Gabriela Isabel y también te doy la bienvenida. Y el día de hoy, como ven en el título, les traigo otro video de la serie Comprando Útiles Escolares en Estados Unidos. A ustedes les encantaba esta serie, así que el día de hoy les traigo otro video. Esta vez Comprando Útiles Escolares en Office Max. Si aún no has visto el resto de la serie, te voy a dejar en la cajita de descripción todos los links para los otros videos para que te puedas pasar por ahí y ver todo lo que hemos visto en Estados Unidos. Pero antes de empezar, quiero contarles que este video está siendo patrocinado por una aplicación llamada Sing Great Karaoke y es una aplicación demasiado divertida que últimamente me tiene obsesionada y literalmente me lo paso cantando karaoke todo el día. Lo que me encanta de esta aplicación es que tienes una gran variedad de canciones, desde las canciones que están más de moda en el momento hasta aquellas canciones que hace muchísimo tiempo que no escuchamos. Así que puedes cantar absolutamente todo lo que tú quieras. Y también algo muy interesante es que tienen canciones en todos los idiomas y son muy fáciles de encontrar. Ya que tienen una sección que diferencia las canciones dependiendo de tu idioma. Y a la vez también puedes encontrar canciones nuevas ya que tienes secciones de diferentes tipos de música y también de diferentes años en los cuales han salido ese tipo de canciones. Así que de verdad tienes demasiado para explorar y cantar y divertirte con todos tus amigos. La chévere de esta aplicación es que está disponible para Android y también para iPhone. Así que todos las podemos descargar. Les voy a dejar toda la información en la cajita de descripción para que puedan ir a cantar. Y me encantaría que me enviaran videos de ustedes cantando por mi Instagram. Ya saben que estoy como Gabriela Isabel Oficial. Y así, tal cual como acaban de ver, pueden pasar toda su tarde disfrutando de esta aplicación. Y bueno, espero que disfruten y les encanta a ustedes también. Y ya saben, toda la información la tienen en la cajita de descripción. Y sin más que decir, ¡empecemos! Y bueno, como les conté, vamos a ir a la tienda Office Max. Yo nunca he ido a esta tienda para comprar útiles escolares. Así que estoy súper nerviosa, pero sé que es una tienda muy famosa y también está en otros países como México. Así que espero que nos vaya súper bien. Y bueno, lo primero que veo en uno de los pasillos es un montón de engrapadoras. Hay como que muchas cosas profesionales. Por aquí tenemos cinta plástica. ¡Ay, está demasiado bella! ¡Wow! Esta está hermosa, la verdad es que esta sí me encanta. ¡Ay, una de elefante! Y bueno, por acá lo típico, ¿saben? El slime está en todas las tiendas y me sorprende demasiado. A mí ya tienen slime de todo tipo. Slime con escarcha, slime rosado. O sea, hay de todo tipo de slime. Lo cual cada vez se hace más y más común y lo hemos visto en otras tiendas. Y por acá encontramos como ese tipo de clips. Los colores en realidad no me encantan tanto, pero vamos a ver si hay algo más como de colorcitos que a mí me gustan. Me gustaría que me comenten abajo si a ustedes también les gustan los útiles escolares de algún color en específico. Por acá hay algo que más o menos son mis colores morado, rosado, ese tipo de colores a mí me encanta. Y siento que me motiva a estudiar cuando son como que colores bonitos. Pero sí, por acá hay bastante variedad de cosas más coloridas, que es lo que más me gusta a mí. Por acá tenemos el área de correctores. Hay varios tipos. Están los correctores líquidos y los correctores que son como tape. Que estos de acá me enamoran, me fascinan. Como saben, soy súper fan de todos los tipos de portamina que se puedan imaginar. A mí me encantan. Y la verdad es que esto me dejó enamorada. Es como que demasiados correctores juntos. Yo nunca he visto tantos correctores. Estos de acá me parece que son súper lindos. Son de colores, o sea, las minas de colores. Y por acá encontramos más variedad de portaminas que, como les dije, me fascinan. Estos lápices son súper cool, súper coloridos de neón. Comenta abajo si te gustan los útiles de colores de neón porque yo los amo. Por aquí tenemos los básicos, borradores. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Lo amé! Es de cupcakes y este es de pizza. Borradores de pizza. Eso me fascina. La verdad es que esto me encanta. Tienen tantas cosas. Esos me encantaron. Son para hacerse tatuajes en la piel. O sea, obviamente son de mentira. Es como que se borra. Pero sí, está súper cool. Y quedamos por acá. Más lápices. ¿Estos qué son? Son unos bolígrafos que nunca había visto en mi vida. Se ven súper cool. Se ven de colores o algo así. Me parece que están interesantes. Y estos de acá están súper bellos. Me encantan este tipo de colores, como les dije. ¿Qué más encontramos? Por acá. Mientras tanto, comento abajo si en tu país hay un office max. Miren esto. Acá está súper lindo también. Es como rosado. En mi país, realmente, en Venezuela no existía office max. Así que solo lo he visto en Estados Unidos. Pero estoy segura que hay en México. Porque alguien me comentó una vez que había una tienda de estas en México. A ver, ¿qué es esto? Son de gel. Y bueno, esto es como que toda la variedad que tienen. Al parecer, esta marca ya la he visto antes en esta tienda. Y siento que es como que la marca más fancy de ellos. Como más de lujo. Cuestan como 20 dólares un bolígrafo. Esto de acá lo amé. Son como un tipo de bolsitos para guardar ciertas cosas. Pero me encanta lo floreado que es. Me gusta, como ya saben, útiles colares diferentes. O sea, que no sea lo típico de siempre. ¡Wow! Esto está demasiado cool. Me encanta. Miren de Italia, de perritos. Estos son calendarios. Ese está hermoso. Me encantan todos los de perritos, la verdad. Acabo de encontrar esto que está demasiado precioso. Y son como cajitas para organizar tu estudio, tu cuarto, tu escritorio. O sea, está muy bonito y los colores están demasiado espectaculares. Luego llegamos al área de las agendas. Y estoy buscando algo bonito, colorido. Y esto está súper lindo. ¡Wow! Me encanta ver como que la piña de varios colores. Está súper linda. Y tienen bastantes agendas. Coméntenme si ustedes son el tipo de personas que utilizan agendas todo el tiempo. A mí me encanta. Y siento que sobre todo si estoy estudiando me ayuda a organizarme demasiado. Y pues sí, me encanta cuando las tiendas tienen bastantes agendas para poder elegir. Calendario. Eso es súper, súper lindo. Ok. Creo que llegamos al paraíso de los post-its. Yo nunca en mi vida había visto tantos post-its juntos. O sea, en ningún lado, en ninguna tienda. Tienen de todo tipo. O sea, estoy en shock. Esto acá es como un cubo de post-its. Y vieron como que en cada lado tiene diferentes post-its de diferentes colores. Está demasiado cool. Y acabo de ver estas loncheras. Yo no sé cómo le dicen en sus países. Coméntenme abajo cómo le dicen en cada uno de sus países. Pero en Venezuela le decimos loncheras. Y tienen esto para poder ponerle el nombre a tu lonchera. Lo cual me parece súper original. Y por fin llegamos al área de los cuadernos. Que para mí es una de las áreas más importantes. Y veo que tienen bastantes. O sea, todo un pasillo completo lleno de cuadernos. Está bastante como que impresionante. La verdad es que no veo tanta variedad como de... ¡Ay! Eso va a sido lindo. De perrito. Me encantó. No veo tantos como de colorcitos así rosaditos. Es como que más colores básicos. Pero honestamente tienen como que bastante tipo de cuadernos. Lo cual creo que cada persona podría encontrar algo que le guste. Esto de acá me encanta. Y pues sí. Este es todo el área de cuadernos. ¡Wow! Este me encanta. Este es muy bonito. Este es todo el área de cuadernos que tienen en esta tienda. Acabo de encontrar una sección diferente. Y es una sección como que más femenina por decirlo así. Más colores así como los que estamos buscando. Y la verdad es que sí encontré bastantes cosas en este pasillo. Esto de acá me fascina. Y al parecer es como un planner. Una agenda. Pero está espectacular. O sea, tú la puedes llenar con todo lo que quieras. Y me parece que está muy, muy, muy bonito. Obviamente el precio está un poquito costoso. Son casi 50 dólares por una agenda. Pero este tipo de agendas normalmente las puedes usar porque traen como que, miren. Bastante cositas que puedes literal sacar y volver a meter. Por ejemplo, el año que viene tú puedes cambiarle los papelitos y hacer tu planner del 2021. Así que es como reusable por decirlo así. Y esta sección ya la estaba como que buscando desesperadamente. Porque es una sección que es súper importante. Y es la sección de colores y marcadores. Y pues sí, como ven hay bastantes colores. Y miren esto de acá. Me encantó. Es como una cartuchera de lata. A mí fascina este tipo de cartucheras. Y es de crayola. Está súper linda. Es una mini cartuchera. Y por acá vemos que hay otra también de crayola. Que es un poquito más grande. Y pues sí, como les digo. Esta sección es súper importante. Y por acá tenemos unos termos súper lindos. Y aparte acabo de ver que hay unas loncheras diferentes. Que también están muy bonitas. Por ejemplo, esta de acá es una de mis favoritas. Que he visto en esta tienda. Está súper linda. Coméntame si tú llevas lonchera al colegio. O si prefieres comer en la cantina de tu escuela. Y bueno, por acá tenemos este tipo de carpetas. Tienen bastantes colores. Para todo tipo de gustos. Lo cual me impresiona bastante. Ok, admito que esto me enamoró. Me fascinó demasiado. Apenas lo vi. Y hay muchos colores. Esto de acá lo amo. O sea, este es mi favorito. Como que transparente. Con puntitos de colores pasteles. Me fascina demasiado. Y pues sí, tienen bastantes opciones. Miren esto de acá. Qué belleza. Wow, miren el azul. Está espectacular. Este azul. Me fascina. Y bueno, ya saben. Si vienen acá. Tienen como que bastantes opciones. Y por acá. Tienen como que decoración para los lockers. Yo nunca decoré mi locker. La verdad es que estuve el locker muy poquito. Como solo dos años. Y no lo pude decorar. Coméntame si tú decoras tu locker. O si no tienes locker. Y bueno. Como vieron. Es una de las tiendas con más útiles escolares del mundo que yo he visto al menos. Quedé demasiado impresionada. Tenía muy pocas expectativas con esta tienda. Porque pensé que iban a ser como útiles escolares más de oficinas. Así súper no bonito. Sino como de los más básicos pues. Pero al revés. Tenían de todo. Tenían desde básico hasta súper bonito. Súper cute. O sea, me encantó. Demasiada tienda. De verdad. De verdad que estoy en shock. Y lo más impresionante de todo. Es que nada más les mostré muy pocos pasillos. Habían demasiados pasillos. De todas las cosas que se puedan imaginar. Para una oficina tenían muebles para oficina. Tenían de todo. O sea, de todo. Creo que si les gustaría ver el tour completo de la tienda. Déjenmelo en los comentarios porque me gustaría grabárselos. Me pareció que estuvo espectacular. Y según has visto los primeros videos de la serie. Te los voy a dejar en la cajita de descripción. Fueron varios videos que hicimos en varias tiendas diferentes en Estados Unidos. De útiles escolares. Y me gustaría que las vieran y se pasaran por ahí. Y me digan. ¿Cuál de esas tiendas fue la que a ustedes les pareció la mejor? La que tenía los útiles escolares más bonitos. Coméntenme en esos videos. Los voy a estar leyendo. Y muchísimas gracias si llegaron hasta acá. Los amo con todo mi corazón. Si llegaron hasta acá pongan hashtag lo vi todo. ¿Ok? Para saber que fueron de los que llegaron hasta el final del video. Los amo con todo mi corazón. De verdad. Mil gracias. Y si son nuevos por acá. Primera vez que me ven. Los invito a que se suscriban al canal. Me encanta subir videos sobre útiles escolares. También de otras cosas. Pero sé que es un espacio que les va a encantar. Van a ver videos que les van a fascinar. Por cierto. También. Si no me siguen en mi Instagram. Los invito a seguirme. Estoy como Gabriela Isabel Oficial. Por ahí también les estoy subiendo contenido. Así que vayan por allá a seguirme. Y pues sí. Los amo con todo mi corazón. Les doy un beso enorme. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.